Casas se reunió con Duhovne para avanzar con las gestiones por recursos. Presupuesto 2018, Piquetto reiteró su respaldo a La Rioja en la lucha por los fondos. Las eliminatorias del Mundial de Básquetbol 2019 se jugarán en el Superdomo. Como parte de las gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional por los recursos que le corresponden a la provincia y que dejó de recibir luego de perder el punto de coparticipación en el año 1988, autoridades provinciales se reunieron con el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Duhovne. El gobernador Casas calificó muy fructífero el encuentro, donde planteó la lucha de La Rioja por los recursos que legítimamente le corresponden y destacó la predisposición del funcionario nacional en este sentido. Luego las autoridades mantuvieron un encuentro con el jefe del bloque del PJ Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Piquetto, quien ratificó su respaldo al reclamo de La Rioja en el marco de la discusión por el presupuesto 2018. Estamos trabajando con este tema fuertemente, con Sergio Casas, desde hace ya un tiempo y esperamos poder consolidar un esquema de acuerdos con el Gobierno Nacional para que La Rioja tenga el justo reconocimiento tanto en materia de coparticipación como en lo que nosotros denominamos fondo complementario. Las eliminatorias del Mundial de Básquetbol 2019 se jugarán en el Superdomo. Así lo dio a conocer el gobernador Sergio Casas luego de la reunión con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Federico Susbieles. Ha sido un gusto aceptar esta invitación de que el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol tenga en cuenta y que considere el Superdomo de La Rioja como uno de los estadios como sede del Mundial. Eso va a correr por la cuenta de la materia deportiva que hay en el mundo. Por otro lado, el Superdomo de La Rioja en el mes de noviembre va a ser el lugar donde se va a jugar un partido de las eliminatorias. Eso nos pone en contexto, seguramente en estos próximos días se va a estar anunciando el día, la fecha y el equipo y estamos contentos en ese sentido.